Siendo niño todavía perdí a mis padres Solito vivo en este mundo Mirando las malas voluntades de la gente Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? A los seres que me dieron la vida Ahora ando llorando y sufriendo Contigo y a siña de la cruz, gotita del amor Piena de los niños es muy triste Cuando no tienen padre ni madre ¿Cuánto es el destino de esos niños? Y andan mendigando por las calles Sin ningún consuelo en este mundo ¡Ay, vida, vida! Durante los niños es muy triste Cuando no tienen padre ni madre ¿Cuánto es el destino de esos niños? Y andan mendigando por las calles Sin ningún consuelo en este mundo Gracias, Dios mío, por bendecirme Por tener a mis padres junto a mi lado Te ruego, Dios mío, que tú bendigas a todos los niños Desamparados que viven sin padres ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Golita! ¡Cincín! ¡Resol! ¡Vaya! ¡Volvamos! 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 Gracias, Dios mío, por bendecirme Gracias Dios mío por bendecirme Por tener mis padres junto a mi lado Gracias Dios mío por bendecirme A todos los niños desamparados Que andan en mi gato sin suerte alguna Gracias Dios mío por bendecirme Por tener mis padres junto a mi lado Gracias Dios mío por bendecirme Que tú bendigas a todos los niños desamparados